Porque Maxi está ciego, pero ciego por Alfa. Y creo que ahora Maxi se juega todo, porque era Maxi que quedó solo. Se fue Juli, se fue Tini y te fuiste vos. Ahora va a tener que jugar o si no, no sé qué va a pasar con él. Él quiere ir contra Alfa mano a mano, mirá. Estamos hablando más de Alfa. Lo veo en boca. A mí me pareció desagradable totalmente. Totalmente, no venía a la base de nada. Me metió el dedo a una de chicas que se va bien conocida. Estaba muy fuerte. Ojalá ver a Pecotti y está fuera. Aclare viendo lo que pasó en la pista, pero ella hizo 58 opciones. Quiso jugar con un tema muy delicado, ¿entendés? Entonces, ante un tema después así, ¿quién va a saltar? Pero lo dio todo el mundo. O sea, no puede decir que a mí solo me haya afectado tanto, me degeneró eso. Sí, lo sancionaron. Realmente, a mí, digo, como gente, no hay mucha gente que lo saque. A mí no lo saca más nada. Si no lo sacaron ahí, no lo sacaron a nadie. No, nadie. No, pero no me meto nada porque después el otro va a decir el juego. Como dice con Juan. Y conmigo. Juan después diciendo, esto no es nuevo de lo bien que había jugado, cómo lo había vuelto loco a Juan y hasta lo había sacado, hasta lo ahogó y se tuvo que ir. Y yo dije, ¿qué está diciendo el video? Que nos quitamos hasta para pelear afuera. Y yo dije, no sé, tan hipócrita. Y con qué juego, yo decía. Está mejor, no, no. ¿Igual si te pones a pensar como juego, sacó todo? Yo sé que no fue el juego. No, no, lo sacó todo porque la gente lo banca. Siempre cabía ese rato. Pero afuera hay gente que lo banca, que lo admira, que le parece divertido el personaje, que no vive la energía ni las cosas que tenemos que convivir nosotros. Son muchas ganas de irme. Bueno, pero está lejito. Con mucho miedo a arrepentirme, ¿entendés? Entonces, una sensación de estar haciendo p***. No solo quiero templar acá, quiero templar acá con él, cosa que o me voy yo o se va a hacer. Si él se va, yo estoy seguro que a mí la energía me va a cambiar, voy a poder tirar hasta el final. Pero con él acá no puedo, no aguanto más. Todo el tiempo estaba gritando, pa, vienete y tal, tranquilo y viene, asusta. Entonces, como que se suma todo eso que choca todo el tiempo. Me viste cuando digo, ay, no, no quiero, no quiero más hacer. No, no, necesito no escucharlo más, no verlo más, no, no, te juro, o sea, quiero que se dé eso. Así. Que cualquiera de las dos cosas que pasen, me voy a sentir totalmente feliz. O me quede yo y se vaya él, o me vaya yo y se quede él. Obviamente que me gustaría más quedarme en ese, así. Obviamente, si era bueno, le gané, ¿no? No, le gané y sé que acá adentro me va a cambiar muy, mucho todo a mí. Tengo que buscar la forma de quedarme y no. Te va a ayudar. Necesito, posto. Maxi no puede más con la convivencia con Alfa en la casa.